¡Hola Speedcuber! En este vídeo voy a hacer una revisión de los tres Maylong Mix-up Skubes que tenemos en la tienda. Nos ha llegado ahora nuevo. Son unos Skubes con unas variaciones interesantes, así que acompáñenme en este vídeo. Muy bien Speedcuber, vamos a ver ahora tres modelos nuevos de Maylong. Todos tienen algo en común, que son el Skubes. Si ustedes saben armar el Skubes, todos son iguales. Vamos a ir en orden ya, porque uno es la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Esta es la primera, y ahorita vamos a darnos cuenta por qué. Ok, este modelo, bueno mejor los saco todos, para que vean la diferencia. Se llaman Maylong Mix-up. Este es el Maylong Mix-up 1, Maylong Mix-up 2 y Maylong Mix-up 3. ¿Por qué son Skubes? Porque todos tienen la forma de Skubes, giran como un Skubes normal, si uno no altera sus centros, que están aquí. Este también gira, el 3, el 1 también gira. Entonces, eso es básicamente lo mismo como un Skubes de Maylong. Pero la diferencia es de que, acá nos vienen unas pequeñas sorpresas en los medios, que cuando nosotros hacemos el giro aquí, por ejemplo, a 45 grados más o menos por ahí, estos dos centros de esta capa verde y de la capa blanca se unen y podemos girar esto, si se dan cuenta. Y eso les parece interesante. En la versión 1, pues podemos girar esto y de acá ya no podemos girar más, ¿no? Pero si lo dejamos en 45 grados, obviamente esto no pierde la forma, ¿no? Pero cuando giramos todos los centros es un poco más complicadito, ¿no? Para poder armarlo. Entonces, al ser la versión 1, no pierde la forma, me parece, pero sigue siendo un poco complicado. Por aquí pueden comenzar, pero ya van teniendo una idea, ¿no? Más o menos voy a desarmar, por ejemplo, este de acá. No quiero desarmar todo el cubo porque me parece un poco complicado. Entonces, yo creo que a partir de la versión 2 ya puede deformar un poco el cubo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Esta fue la primera versión. Ahora vamos a ver, bueno, la primera presentación. Ahora vemos la segunda. ¿Y por qué es 1, 2 y 3? Porque aquí solo tiene uno. Acá tiene dos divisiones y en la tercera, adivinen, tiene tres divisiones. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, acá vamos a ver, y que es lo mismo, ¿no? Es un skew, pero cuando nosotros lo ponemos en 45 grados, y alineamos los centros, o sea, bueno, estas cositas, podemos girar esto básicamente. Y acá sí podemos cortar y esto sí pierde la forma, o sea, ya en cuenta, y que esto sí es interesante. Pero sigue teniendo dos posibilidades, ¿no? O lo dejas en 45 grados, o sea, digo, lo giras totalmente, o si no, lo dejas ahí nomás, a la mitad. Esto sería el equivalente a la primera versión. Y pues acá ya se le añade el plus este de aquí, que hace el cubo un poco más complicado, ¿no? Por otro lado, también tenemos el tercero, porque ya básicamente es lo mismo, como les dije. Ese es el único que tienen, estos cubos de acá. Pero es muy interesante. Me hace recordar mucho a los Time Wheel, creo que es, de Muyu. Y bueno, este es el tercero, y acá sí forma algo interesante, ¿no? Porque ya no solo tienes dos posibilidades, sino tienes tres posibilidades. Tienes una aquí, y otra aquí. Ahí, ahí. Y yo puedo girar otro y ponerlo a la mitad. Ahí más o menos, ¿no? Y listo. Y ya, bueno, va a ser algo complicado, ¿no? Pero yo, como les dije, no lo voy a desarmar, porque yo soy un poco... No puedo armar los cubos raros, así nomás. Así que, este... Sí, esa ha sido la revisión pequeña de este. Meilong, Scoop, Mixup. Uno, dos y tres. Sí, y la calidad, claramente, la calidad de Meilong es muy buena. Definitivamente, para los cubos raros y cubos de colección que saca, es definitivamente muy buena calidad. Y se los recomiendo bastante. Lo bueno es que está sacando cubos raros y divertidos, ¿no? Como el Puppet 1 y 2. Este, ahora, que es el Meilong, Scoop, es Mixup 1, 2 y 3. Entonces, hay que esperar con qué más nos sorprende Meilong. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Y bueno, Speakkeeper, espero que te haya gustado este video. En caso que te haya gustado el video, deja tu like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.